Joder, se puede aclarar el principio, tío Joder, tío Entendí que fuéramos a la izquierda, tío No estoy centrado, tío Ya, tío, me cago en Dios, estoy... Estoy que no cago, eh Hay los videoclips de esta mierda, eh Me queda poco aire, ya, eh Espero, mancho Tiene Tiene Me parece que sí, por... Este, este, vamos y piensa que nadan rápido o algo, esta gente, tío Y yo, y yo te voy pisando el culo, tío Que guapo, chaval Ya, ya, gracias O igual te mato, tío, antes de que acabe el atrasco, tío Esto pasó de GTA, Skyrim Para arriba Para arriba Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Y yo, y yo Joder, tío O sea, va a ser... ¿Qué playa, joder? Dime huevos Gracias, hostia, gracias Voy a poner tercera persona, ya hay que le folle Como me mate la élite sería épico Let's go baby Ven hostia, ven Ven que yo la puta, ven Pero reventarlos, joder Hostia No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Que puta reventada lleva el helicóptero ese, chaval Ten cuidado Venga, a la mierda A la mierda Los dos han tomado por culo Los dos, los dos, los dos, están muertos El atraco para mi rago Sí, bueno, camino de tres Huevas, ya voy Vaya puta, chaval Sí Sí Lol Por favor Tú no te mueres Ni mates a los dos de ahí abajo Uno de ellos es negro, creo Revivió Revivió es negro Ya sabes Tiene que ser ahí justo, ¿no? Venga, fami rabo, hostia Hostia Un negro Yo le he pegado un tiro, tío Mi personaje está en plan Te reviento, ¿eh? Y por Dios Espero que eres profesional No tienes que salir de la evidencia Mira Todos los cuentes que llevo el puto helicóptero ¿A dónde van? Vaya puta basura, tío Veña ¿Cómo borracho? Ah, del pavo En plan, cuando se despierta ¿Qué le quitaron todo? ¿La hermandad? Va, va Aún te queda Para llegar Al final, tío A ver, no te queda tanto ya, ¿eh? Bueno Hasta aquí, venga Ya está